Nos bajamos como los valientes, escucha Sí ¿Qué pasó? No, está bien, está bien, está bien Ahí vienen, veo gente, ya tenemos gente cerca Le metí dos o tres Ya, me dio un escopetazo Qué sucio, eso es Nani, eso es Mátalo, mátalo, sin piedad, sin piedad Tiene un amigo, no, tiene un amigo Nani, espérate Está pendiente del amigo Prepárate para el combate Yo me voy a esconder aquí ¿Dónde estás? Vente aquí donde yo estoy, aquí estamos Ajá Si crees que me puedes revivir Muy bien, muy bien, perfecto Dios mío, espero que no llegue en este tiempo Porque me voy a tirar No, no, estamos escondidos, estamos bien ¿Dónde estás? Sí, tienes que... ¿Cómo estás de vida? Ok, vamos a ver Yo tengo aquí Hay que buscar Él tenía una porción Pero yo no cogí, no logré coger todo lo que tenía Ok Vamos a subir entonces para arriba Del edificio Ok, voy a romper esto Vienen, vienen Vienen Nani Vienen Nani Vienen Nani Pues qué quieres hacer ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan tienes? Vente, me le fui detrás Mira Ya sabe que estamos aquí Sabe que está... Ok, voy para allá Voy para allá Mira, eso es, eso es Espérate, espérate Necesito revivirte Necesito revivirte Necesito revivirte para revivirme Está bien, estamos bien, estamos bien Leantre, qué buena aventura Esa hay que grabarla Ok 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 ¿La quieres? Ay, la cogí Espérate No, no, mi mamá No hay problema Ok Mira, cógete esa fórmula Nani Sí, va a ser Pero bueno Ok Sí, yo no sé Por qué suelta las armas Yo no sé Eso está mal ¿Te sobró esa? Eh, sí Tengo un comodoro Y esta de esta La se fue más atingada Ok